Música Pues queremos agradecerle de parte de aquí de San Felipe de la Peña de la Unidad Médica, de este comité que está a punto de terminar todo el apoyo que hemos recibido y pues queremos también pedirle que pues que siga en ese camino y que trate de seguir ayudando a las comunidades. Música Agradezco mucho al diputado, este apoyo que nos viene dando desde hace varios meses por este, con esos males que nos hace llegar mensualmente que nos ha sido de muchísima utilidad para nosotros sobre todo para el pueblo de San Felipe de la Unidad Médica. Música Gracias al diputado y que siga apoyando a la gente. Gracias a que se acordaron pues de las comunidades rurales que no cuentan casi con los servicios de salud. Música No cualquier político hace esto. Música Y que lo siga haciendo, que siga ayudando que no se le quite nunca ese lado humano. Música 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 Darle gracias, y mi tío darle gracias por todo lo que ha hecho por el pueblo y por nosotros, porque está haciendo mejor Oaxaca y un mejor Isidro 3. Música 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 Música